y gracias y quiero compartir con ustedes según esta serie que estamos siguiendo cuando estamos preparando por la pascua y el mensaje de la pascua estamos mirando la vida de jesucristo mirando su ministerio su enseñanza y hay una cosa que vemos mucho en los evangelios que cristo viene y predica sobre el reino de dios y vemos que el reino de dios se avanza cuando cristo predica el reino de dios crece y se avanza pero lo que vemos es que cuando el reino de dios se avanza hay un otro reino que huye cuando el reino de dios crece hay un otro reino que se rompe lo que vemos en la vida de cristo es esta lucha en la tierra esta lucha espiritual porque en la tierra hay esta esfuerza mala que reina con el pegado esto como el reino del enemigo reino de diablo pero cuando cristo viene y cuando el reino de dios avanza este reino tiene que huyar cuando leemos el evangelio de marcos es interesante es como es un énfasis con marcos como mostrarnos esto que leemos en principio sobre que cristo viene sobre el ministerio de juan el bautista y después la cosa primera que vemos de la vida de cristo es cuando cristo se va al desierto y viene el diablo con la tentación y todo esto que el principio de su ministerio es esta lucha cuando viene el enemigo con la tentación cuando cristo regresa del desierto el elijo sus discípulos y después la primera cosa que vemos el primero milagro que vemos en el evangelio de san marcos es cuando se van al sinagoga en el sinagoga hay un hombre que es tormentado por espíritus malos y hay esta como conversación que sucede y cristo con una palabra con sólo el poder de su palabra libera este hombre de su de esta de estos espíritus de este poder mala y cuando leemos el nuevo testamento sobre todo vemos esta idea que hay esta lucha que el reino de dios viene en la tierra para liberar los que están encarcelados por la oscuridad que el reino de dios se avanza para romper el poder de lo malo para romper el poder del diablo y que cristo ha vencido que cristo ha roto el poder de la oscuridad en el libro o la carta a los colosenses capítulo 1 versículo 13 paulo nos escribe él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo yo he crecido aquí en islandia y si yo me imagino decir esto leer este versículo a la mayoría de la gente que como los que han crecido conmigo quizás cristianos quizás no esta frase en los libros del dominio de la oscuridad mucha gente decías bueno si quizás mi vida no era perfecta antes pero quizás es un poco dramático el dominio de la oscuridad que yo yo no tenía ningún parte en brujería o cosas muy oscuras o malas que quizás paulo como un hombre del mediterráneo es un poco decimos que tiene sangre más cayente que quizás es un poco dramático explicando esto pero la idea que vemos en la biblia es que bueno Dios nos ha creado con un voluntad libre cuando Dios ha creado la raza humana nos ha dado un montón de poder porque nosotros podemos decidir si queremos seguir al señor o no Dios limita su trabajo su obra en nuestras vidas a lo que nosotros le damos permiso a hacer nosotros tenemos el derecho y el poder de decir sí o no a Dios podemos seguir al señor podemos dar nuestras vidas al señor o podemos no podemos seguir nuestra voluntad podemos hacer todas estas cosas Dios nos ha dado es como fronteras que el señor estableció en nosotros cuando ha creado la raza humana o este mundo y es importante pensar de esto porque muchas veces cuando hablamos de la oscuridad y las esfuerzas de lo mal mucha gente se siente como temor porque es algo que no podemos ver y es algo que es malo tenemos miedo de estas cosas que me van a hacer daño pero estos límites que Dios mismo respeta lo malo también tiene que respetar el enemigo no sólo puede entrar nuestras vidas y hacer cualquier cosa él no puede entrar nuestra vida y tomar control no él sólo puede entrar donde nosotros damos paso donde nosotros es como hay como tierra y dejamos esta tierra es como hay una lucha y nosotros fugamos y el enemigo toma un poco de esta tierra lo que es más común lo que vemos en la biblia es que el enemigo quizás no puede entrar mi vida y hacer cualquier cosa pero hay un otro problema este problema del pecado la biblia nos enseña que todos hemos pecado todos luchamos contra el pecado y el que peca es esclavo del pecado nos dice Cristo él nos enseña ciertamente les aseguro que todo el que pega es esclavo del pecado respondió Jesús cuando nosotros pegamos y todos lo hacemos cuando es como el pecado nos conquista somos esclavos del pecado y no sé cómo son reuniones familiares en nuestras familias pero en los reuniones donde yo he estado muchas veces hay una persona que le gusta mucho no sé jugar con otra gente pero por ejemplo hay un tío o alguien que tiene opiniones muy fuertes sobre un tema político o tema social y si quieres como divertirte un poco puedes decir algo que quizás no es tu opinión decir algo fuerte que toca este tema y descansarte y mirar el espectáculo conoce gente como esto solo dices una cosa dices algo y esta persona se enfada es como un espectáculo y después tú lo has hecho pero sin embargo la persona lo hace tú no puedes no es como una tecla que puedes pulsar y hacer la persona hacer cualquier cosa pero si conoces la persona y conoces que cuando esta persona oye esta cosa va a hacer esto es como tú puedes controlarla porque la persona tiene este es como esta flaca en esta área o débil en esta área lo malo o el diablo no puede hacer cualquier cosa pero puede usar estas cadenas que quizás hay en nuestras vidas usan nuestras debilidades en el libro o la carta a los efecios leemos ni den cabida al diablo y esta palabra o esta idea cabida es como una persona que está escalando una montaña y busca puntos de apoyo no da un punto de apoyo al diablo y quizás a esta palabra y ahora me falta la palabra pero quizás han visto cuando quizás han visto un toro un toro muy grande quizás no sé 300, 400 kilos de músculo puro pero a veces se ponen como se dicen un anillo en su nariz lo han visto como un toro como con un anillo en la nariz y como funciona es que este toro que tiene cientos de kilos de músculo este animal tan fuerte un niño de 10 años puede venir tomar este anillo y llevar el toro donde quiera puede llevar este toro muy grande hasta un lugar donde el toro no quiere ir porque este anillo le da control porque la nariz es tal como sensitiva es como hace tanto daño si la persona hace algo con este anillo que puede controlar este toro y llevarle donde quiera nosotros podemos ser fuertes podemos tener mucho mucho conocimiento mucha madurez o mucha muchas razones por ser como fuertes como este toro pero si damos cabida al enemigo si damos permiso al enemigo poner este anillo en nuestra nariz si no le no le molesta si somos fuertes y grandes y impresionantes cuando lo necesita cuando lo quiera tome este anillo y puede hacer cualquier cosa porque hemos dejado este territorio a él y que puede ser esto esto muchas veces claro un pecado que estoy cayendo en este pecado como vez tras vez este pecado que es un problema en mi vida y como hasta el punto que yo no lucho tanto porque no me gusta perder es como si es como yo he aceptado que este pecado está en mi vida y quizás este es el cruz que cargo yo quizás es un problema de como con que me me enfado mucho o quizás si una persona no contesta mi mensaje o mi correo de email o cuando yo llamo con el teléfono sin sin saber nada más cae sobre mí como un montón de este sentimiento de ese rechazado o quizás que la persona no me gusta que nadie me gusta como esta condenación mucha gente lucha con esta estas ideas que que de verdad no creen que los otros o los demás gustan a esta persona o no me respetan o me quieren o cualquier cosa como esto puede ser como un pegado puede ser un un problema con mi carácter como como este tío que se enfada si tú quieres o quizás una herida una herida profunda en mi vida y si el enemigo quiere destruir algo en mí solo hay que recordarme de esta herida y yo me pierdo en estos sentimientos malos y oscuros y esta pregunta es si yo quiero saber si hay como este anillo este lugar donde el enemigo puede usar para controlarme es que hay un pecado que siempre yo caigo en tentación cuando esto me aparece es que hay un algo en mi carácter que una persona puede como pulsar esta tecla y esta tecla y algo va a suceder que quizás es fuera de mi control o es que siempre cuando yo estoy al punto de ver algo bueno en mi vida al punto de ver un bendición un punto de ver un éxito o sucede en mi vida es como algo pasa y me siento tan mal que yo como regreso a donde yo estaba antes hermanos quizás hay hay un lugar donde el enemigo puede controlarnos quizás hay algo que el señor tiene que liberarme de pero hermanos que buenas noticias que Cristo nos libera de todo malo que buenas noticias que Cristo perdona y no solo perdona pecado pero libera del pecado Cristo nos dice así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres si el hijo de libera no será más libre un poco más libre un poco menos esclavo verdaderamente libre Cristo ha venido no para darte un poco más libertad darte un poco más paz el ha venido para darte vida en plentitud Cristo nos libera de todo pecado sin él somos esclavos del pecado claro y cuando somos esclavos del pecado somos como abajo el dominio de la oscuridad pero Cristo nos ha liberado y nos ha traslado al reino del hijo de Dios pero no solo esto cuando leemos los evangelios es claro que Cristo tiene poder sobre todas las esfuerzas de la oscuridad vemos personas como en cadenas de demonios personas como completamente esclavos de la oscuridad y Cristo con una palabra libera la gente y a veces Cristo no tiene que ir a encontrar la persona Cristo puede estar muy lejos y con una palabra la persona es liberada Cristo tiene poder 100% sobre todo toda la oscuridad sobre todo el reino del enemigo pero no solo esto lo que es increíble y lo que es maravilloso es que Cristo da su poder a sus discípulos leemos en el evangelio de San Lucas capítulo 9 esto es antes del día de Pentecostés antes de todo lo que sucede en la cruz esto es como una imagen de lo que va a suceder después en el libro de los hechos habiendo reunido a los 12 Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades Cristo les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades y lo que vemos en este capítulo es que es los apóstolos y los discípulos van predicando el reino de Dios predicando quien es Jesús y mucha gente han venido personas con enfermedades y han sido sanados y personas que eran captivos de demonios y han sido liberados y el capítulo siguiente leemos Lucas capítulo 10 versículo 18 vienen celebrando a Cristo y están diciendo wow no lo vas a creer Señor los demonios han huido cuando nosotros hemos hablado una palabra Cristo como respondió yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo respondió él si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les podrá hacer daño sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo esto es el poder que Cristo da a sus discípulos esto es el poder que Cristo da a los hijos de Dios no solo a resistir pero a vencer nos ha dado autoridad para resistir todo lo malo nos ha dado autoridad claro si a sanar pero también luchar contra el enemigo y el enemigo tiene que huir Cristo nos dice si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres Cristo nos ha dado poder sobre todo el poder del enemigo pero sin embargo yo no sé si solo es yo pero el sentido que yo tengo es que cuando alguien quiere predicar sobre esto sobre el diablo y demonios y el reno de oscuridad y lo malo es un poco como no nos da mucho confort muchos se sienten un poco mal un poco no sé qué va a decir es algo que es es muy muy lejos de la cultura en que vivimos y a veces también nos puede dar un poco temor o miedo porque no sabemos o no creemos lo que la Biblia dice sobre nosotros quienes somos nosotros que Cristo ha vencido todo el reino de la oscuridad Cristo ha vencido el enemigo y Cristo ha dado su autoridad y su poder a sus discípulos a vencer todo el poder del enemigo a veces es porque hay iglesias o partes de la iglesia de Cristo donde se habla mucho de estas cosas y muchas veces lo hacen en una manera extrema en todo que hay en el reino de Dios hay extremos y quizás lo hemos visto hemos visto los extremos hay personas que piensan que todo es causado por un demonio o si tu coche no funciona hay que echar fuera un demonio o si tú te sientes mal un poco hay que luchar el enemigo el mundo no es así no están sobre todo los demonios pero cuando existen o cuando hay Cristo nos ha dado poder hay un versículo en el libro o la carta de Santiago que quizás muchos lo han oído y hay esta frase que podemos leer resistan al diablo y el huirá de ustedes lo hemos oído resistan al diablo y el huirá de ustedes esto es verdad esto es esta idea que nosotros tenemos esta autonomía sobre nuestras vidas que el enemigo no solo puede entrar y hacer cualquier cosa si nosotros resistimos y decimos que no el tiene que huir pero como parece esto no sé que idea tienen resisten al diablo con un cruz grande agua bendecida como se resiste al diablo y esto podemos imaginar algo que nos hacemos con esfuerzo o algo difícil o algo un poco dramático algo que necesita es como una lucha pero este versículo es un ejemplo de lo que vemos en el Nuevo Testamento también lo antiguo como cuando un versículo es como un bogadillo es como hay algo en el centro pero hay algo encima y abajo que explica lo que está diciendo porque si leemos todo el versículo es que así que sométanse a Dios sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes como se resistan al diablo acercándose a Dios como se resistan al diablo sometiéndose a Dios porque el poder que hay en mí no es el mío el poder que hay en mí que puede vencer todo el poder del enemigo que puede resistir al diablo no es mi poder propio es el que vive en mí cuando yo me acerco a Dios cuando Cristo vive en mí cuando su Espíritu santo vive en mí el enemigo tiene que huir porque la presencia de Dios tiene tanto poder sometanse a Dios acérquense a Dios y el enemigo tiene que huir hay esta historia en los evangelios que me interesa tanto y estado puedo decir el año pasado esta historia ha estado como en mi mente cuando Cristo regresa del monte de transfiguración con sus discípulos los tres y los otros discípulos están esperando pero cuando Cristo regresa con los tres hay como un problema ha venido un padre con su hijo y este hijo está se dice tormentado por demonios y él viene para pedir que liberen a su hijo y cuando Cristo regresa los discípulos están todos echando fuera este demonio o al menos probando a liberar este chico pero no podían el señor viene con una palabra el demonio sale y después los discípulos preguntan a Cristo porque ellos tenemos que recordar en Lucas 9 fueron a los pueblos y han echado fuera muchos demonios y es como han celebrado wow los espíritus se someten a nuestra palabra wow que poder que tenemos señor porque no podíamos liberar a este chico porque porque han lo han hecho antes lo han visto antes han usado la palabra correcta en el nombre de Cristo y eran como no sé nueve discípulos pero nada pasó no podían porque no y Cristo ha contestado que esta raza o este este tipo de demonio no se sale sin ayuno y oración y cuando dice esto no está hablando de bueno hay un demonio voy a ayunar por una hora y orar una vez y después no una vida de ayuno y oración una vida de acercarse a Dios una vida en la presencia de Dios y muchas veces cuando yo puedo decir como cristiano como alguien que ha crecido en la iglesia y ha sido pastor algunos años muchas veces vemos esto que quizás oramos y decimos la palabra correcta y en el exterior mucho que parece bien pero no pasa nada no hay ningún poder no hay nada que sucede porque no yo creo cuando yo leo el Nuevo Testamento que hay una como un equilibrio que y perdóname si me falta el vocabulario ahora pero yo creo que la autoridad que yo tengo para usar el nombre de Cristo está en es proporcionado con cuánto mi vida es sometido a Cristo como Señor ¿me entienden? sí ok es como un algo matemático pero yo creo que si yo no soy sometido a Jesús si Él no tiene poder sobre mi vida como Señor si Él si su palabra no significa mucho para mi vida su nombre de mi labio no tiene poder porque el poder no viene de mí no es una fórmula mágica que yo solo puedo decir Jesús y yo viviendo como pecador fuera de Él y no conoce nada de Él yo no solo puedo decir Jesús y el enemigo se huye el poder viene cuando yo he sometido mi vida a Él cuando yo he dado el poder sobre mi vida este poder es el poder que sale cuando yo digo en el nombre de Jesús en el nombre de mi Señor en el nombre de mi Salvador en el nombre de Jesús que yo doy honor con mi vida que pase esta cosa y cuando yo como cristiano con integridad uso el nombre que yo doy honor con mi vida hermanos viene poder de Dios que su reino viene cuando cuando su voluntad se ha hecho en la tierra como en los cielos si yo quiero ver y esto me siento como estoy diciendo esto cada domingo pero si queremos ver el reino de Dios en su poder tenemos que hacer su voluntad en nuestra vida es como un equilibrio cuando yo me sometiendo mi vida a Cristo es como hasta esto cuando yo oro en el nombre de Cristo es como el mismo poder la misma cantidad he visto personas que yo conozco y digo esto con amor no con condenación pero personas que yo amando como hermanos en la fe pero sabiendo que en su vida viven en desobediencia y a veces personas con quienes yo he hablado explicando hermano esto no es según la palabra de Dios esta decisión que está tomando contra la palabra de Dios y lo he explicado y estoy haciendo esto porque lo he hecho con la Biblia abierta hermano vino y la persona porque es muy no es muy cómodo hacerlo según la palabra de Dios tengo esta oportunidad tengo esta esta situación es mucho más fácil hacerlo así como el mundo lo quiere como esta persona lo quiere y en este caso quizás la palabra de Dios no tiene tanto poder o tanta autoridad en mi vida quizás en este caso cuando es más fácil hacer una otra cosa lo hago pero recuerdo una vez una persona con quien yo he tenido esta conversación todavía somos somos amigos no lo digo para condenar a nadie pero recuerdo un caso cuando había una persona un amigo nuestro que era enfermo y hemos algunos amigos reunidos para orar por esta persona o este amigo enfermo y esta persona que cuando la palabra de Dios ha dicho algo que era como un desafío a su vida ha dicho algo y sometir a esto hubiera sido muy difícil y quizás un poco doloroso la persona dice que ah no este caso que no esta persona orando por este amigo ha orado como la palabra de Dios es claro la palabra de Dios es como literalmente funciona cuando yo quiero mirar a alguien sanado la palabra de Dios es muy fácil a entender y lo usamos cien por ciento pero cuando habla mi vida y es difícil yo tengo que someterme es muy difícil entender la palabra de Dios quizás es algo cultural o algo contexto quizás en el griego no es así siempre como no sé no sé pero alguien para sanar a alguien en el nombre de Jesús lo hacemos sin duda es claro pero no sucede nada ¿por qué? porque Cristo es Señor no un juquete Cristo es Señor y si yo quiero ver el poder de Él en mi vida tengo que seguirle como Señor hermanos es muy importante que entendemos que cuando cuando yo digo esto yo creo de todo mi corazón que yo sé hermanos que a veces es difícil seguir la palabra de Dios a veces es costoso yo pienso de Abraham y como como recuerdan quizás la historia de Abraham y su hijo Isaac él él ha esperado 25 años él tenía 70 cuando Dios le ha dado la promesa 70 años y ha esperado 25 qué milagro cuando viene este hijo wow y no sabemos cuánto pero al menos sabemos que Isaac tenía tanta edad que él podía llevar la madera quizás 15 años quizás 20 no sabemos Dios dice Abraham sacrificia lo que tú amas más este no sólo era su hijo era la promesa de Dios era toda su esperanza y ahora cuando él ha esperado 25 años va a esperar 25 años más qué significa para él y en principio lo que Dios le pide es inmoral porque la Biblia nos enseña que no vamos sacrificiar a personas esto no pide Dios esto es contra quien Dios es cuánta fe tenía que tener Abraham para obedecer a esta palabra pero cómo lo podía hacer sólo creyendo que Dios es fiel yo no lo entiendo esto me parece locura esto me parece inmoral pero estoy seguro que Dios me lo pide y no entiendo cómo pero creo que Dios será fiel en esto Abraham sabía que la promesa lo prometido era este hijo este Isaac no otro este era el prometido y en el Nuevo Testamento leemos que Abraham tenía la fe de la resurrección cuando lo ha hecho es como él tenía que creer que Dios puede resucitir los muertos para hacer esto pero a veces obedecer a Dios puede parecer locura puede ser doloroso imagínense hablando con su hijo papá no vamos a traer una ofrenda cómo vas contestar a tu hijo ha sido doloroso y difícil pero lo ha hecho porque Dios era el Señor y qué pasó claro claro que Dios era fiel y Dios le ha dado otra cosa para ofrecer pero me entienden obedecer a Dios puede ser difícil puede ser costoso puede ser contra lo que parece lógico pero siempre es lo mejor que podemos hacer porque cuando nosotros vivimos en obediencia vamos a ver el poder de Dios la Biblia nos enseña que hay una lucha por nuestras vidas que el pecado no solo es un problema es algo es muy peligroso y es parte de esta lucha enorme que ya sucede en el mundo y quizás te sientes que pero yo bueno yo quiero ser salvo pero no me gusta luchar hermanos la lucha está sucediendo y no podemos hacer nada para cambiar esto pero gracias a Dios que Cristo ha vencido gracias a Dios que somos protegidos en el gracias a Dios que no tenemos que luchar en nuestras propias esfuerzas pero en el poder de Cristo todo lo que tenemos en la vida es por la gracia y porque Cristo ha vencido por nosotros y nos ha dado todo lo que necesitamos pero si yo quiero ver el poder de Dios en mi vida yo tengo que sometirme a él yo tengo que que dejar tierra a él en mi vida y esto yo hago con oración con ayuno con tomar tiempo para leer su palabra no solo para aprender información pero para ser transformado por su palabra leyendo su palabra para obedecerlo yo he crecido pentecostal y hay esta idea como lucha espiritual creo que no sé si esto es el frase que se usa en español como lucha espiritual y a veces cuando yo me imagino como yo he crecido lucha espiritual es orar en alta voz usando oraciones fuertes y invocando el nombre y la sangre de Cristo como y si tú pierdes tu voz has luchado bien ¿si? el enemigo se huye con esta alta voz y no estoy diciendo y a veces yo oro así esto yo no lo hago porque si es como sucede y no fue planificado pero a veces es como lucha espiritual es esto alta voz he visto esto en la semana pasada y no creo que fue por casualidad una hermana creo que se llama El Beber creo que es Lisa Beber y ha escrito algo muy corto creo que fue en Twitter la forma más alta de guerra espiritual o lucha espiritual es la obediencia wow porque hermanos es muy fácil gritar cosas en alta voz es muy fácil dejar mi vida desarreglada como entrar a un lugar levantar las manos decir cosas grandes y salir siguiendo en mi pecado esto es fácil la vida de obediencia cuando nadie lo va a ver fuera de Dios la forma más avanzada o la forma más alta de guerra espiritual o de la lucha espiritual es la vida de obediencia es por la obediencia que viene el poder de Dios es por la obediencia que viene el favor de Dios y es por obediencia que vemos milagros nosotros todos somos cristianos porque en algún tiempo una persona ha tomado un paso de obediencia grande ido como misionero ido como predicador dado su testimonio a alguien ahorrado con alguien hermanos somos testimonio del poder de la obediencia es por la obediencia que el reino de Dios se avanza Cristo ha venido para liberarnos y liberarnos completamente verdaderamente Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para que no solo podemos ser salvos y después esperar cuando vamos a morir ir al cielo para que podamos vivir en poder en gozo en vida y con autoridad Cristo es como nos ha confiado conseguir su obra en la tierra y nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo vencer todos los poderes del enemigo y lo que yo puedo decir como cristiano y como pastor lo que lo más triste que yo veo es cuántos cristianos cuántos de nosotros viven año tras año con las mismas cadenas creemos en Cristo Cristo nos ha salvado sabemos quién es Él y Él ha hecho mucho en nuestra vida pero sin embargo como hay cadenas o hay hay cosas en nuestra vida es que año tras año podemos vivir y nada se cambia hermanos quizás tenemos que luchar hermanos quizás es porque no creemos verdaderamente quien Cristo es quizás hemos creado la mentira del enemigo que este pecado es tu cruz quizás hemos creado que esto siempre será así y esto es para hacerme humilde o algo así quien el hijo libera será verdaderamente libre esto no es una poema esto es literalmente lo que dice Cristo el que hijo libera será verdaderamente libre hermanos somos llamados a vivir en libertad libres del pecado libres de vergüenza libres de la mentira del enemigo y de otra gente vivir con la dignidad que Dios nos ha dado vivir vidas en plenitud entonces yo quiero animarnos hermanos que hay una lucha y el pecado es grave porque el pecado puede ser o crecer hacer una cadena o como este anillo en la nariz que el enemigo puede usar y Cristo nos está llamando hermanos no tienes que vivir así lo tienes que seguir así Cristo quiere liberarnos amén vamos a orar Señor te damos gracias por quien eres tú te damos gracias por tu palabra y tu promesa que tú quieres liberarnos de todo pegado y gracias Señor que no tenemos que vivir en temor o miedo por lo malo o por por el reino de oscuridad gracias Señor que tú nos has dado autoridad y poder para vencer todo el poder del enemigo y Señor quizás hay cosas en nuestra vida que cuando hemos hablado sobre las cadenas que pueden existir el pecado habitual o estos sentidos difíciles o las mentiras que hemos creado quizás alguien ha pensado de una cosa en su vida Señor te damos gracias por tu Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad tu palabra también nos enseña que cuando vamos a creer y entender la verdad la verdad nos hace libres Señor venga con tu Espíritu Santo y líbranos de todo pegado líbranos Señor de cualquier cadena líbranos Señor de cualquier forma de oscuridad gracias que por el nombre de Cristo el enemigo tiene que huir gracias que tenemos la victoria en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo y Señor oramos ayúdanos Señor vivir en obediencia ayúdanos Señor vivir por el poder de tu gracia obediendo tu palabra para que venga tu reino en nuestras vidas en el nombre de Cristo oramos amén